Bienvenidos a mi mundo, ¿qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Hoy traemos de nuevo al Cáncer Vero. Que después de aquella video-reacción que hice, es que fue increíble y tenía que volver a reaccionar a él y me lo estabais pidiendo. Fue una auténtica locura, parecía que su mensaje me traspasara la pantalla. Traspasara la pantalla y me golpeara. Fue una sensación muy rara que nunca me había pasado, nunca había sentido una letra así, ¿no? De una forma tan impactante y tan cruda. Hace volarte la cabeza. Así que volvemos con el que seguramente sea el mayor rapero hispanohablante de la historia, diría yo. Y vamos ya, que ya era hora de que escuchara este tema. Lo voy a escuchar aquí, por primera vez, con todos vosotros. Empezamos en 3. 3, 2, 1, música. 3, 2, 1, música. 1, música. En ninguna. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja. Descansa en paz ya, una vez me dijo. ¿Y qué razón tenía el advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta de que la verdad es tan relativa Y la realidad es tan mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía, buscando robar mis hembras Mis reales, mi hijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad y en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso, tan brevo que me la doy Y en la... A ver, me parece Increíble Que con la edad que tenía Porque es que falleció a los 26 años ¿Qué tiene aquí? Veintipocos Me parece fuera de lugar Increíble que sea capaz De realizar tales reflexiones Con esa edad Con esa edad Es que podría haber sido perfectamente un filósofo Es que son veintialgo de años Cuando escribió esto ¿Vosotros os imagináis que venga un artista así Y la productora le diga No, no, ahora vas a hablar de Uy, 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 como me muevo Ay, ay, ay Y esa va a ser la letra El estribillo y todo Claro, imaginaos Menos mal que no Que Casevero tiró por aquí Por el rap Donde la gran mayoría Si no todos Pues escriben sus letras Y ese, claro Perdió su madre Cuando él tenía unos 14 años Eso también debe ser duro Debe ser duro Y su hermano Al que mataron Es que no es una vida fácil La que ha tenido Y se refleja en una cruda realidad Que existen En sus letras Y en su manera de transmitirlo Uso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan Solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti Tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la D Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas De matar a alguien Por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal Tarnal Hermano que mi mano Solía estrechar El más traidor Puede que lo tengas de frente Bebiendo tus frías Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahogue En los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Es que es como si fuera La reflexión De un hombre de 50 años De verdad Es que es Es una locura No me da la sensación De estar escuchando Lo que piensa Un chaval de Es que no sé Que podría tener aquí 22 años Es que no me da esa sensación Para nada Hay una madurez Hay una madurez Tremenda Tremenda En Cáncerbero Nunca había pensado Que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio Te puede dar chuzo Mi brazo me dice Que el amor Me llevará lejos Pero el odio Me enseñó a ser un lince De un cumpendejo Con los dedos De una mano Eran contados Los que esa misma mano Por ellos Metía al fuego Ahora por un samuro En traje de cordero Cáncerbero Estaba pensando En tener que volar Sin dedo Por eso ya no creo Ni en mi almohada Ni en mi sombra O sea, nada Ni siquiera creo En mi viejo Si algún día te digo Que te creo No me creas Que te creo Porque ya No creo Ni en mi reflejo Uff, que duro Que duro Ni siquiera Creo en mi viejo Dice Pero como diciendo El día que Que creé en ti Completamente No creé en mi He entendido Más o menos eso O sea, que al final Hay que creer En uno mismo Más que nadie Es algo duro Pero creo que Es bastante real Al final Todos te pueden fallar Y tú también Te puedes fallar Pero tú eres El único Que puedes evitar Fallarte a ti mismo Si buscas una mano Amiga Empieza por tu Brazo Eso lo supe A punta de coñazo Ojalá mi vida Se alarga Pa' ver Cuando la tuya Fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas Que te alce Mi parce Soy simplemente Inexpresivo Cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino Y de corazón digo Que la sucia venganza Mate al alma Y la envenena Pero cuando de traición Se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos Se ven a los ojos Para decir verdades Déjala colar Cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda La sangre de piedra El corazón Subele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras Y sus nombres Solo hay una cosa En ti que admiro Y es que como siendo Tanto cara Puedo todavía dormir tranquilo Por mi parte bien Yo sonrío Pero por mi madre Que no es bueno Tenía cáncer Pero de enemigo El barrio No pasó en vano Como Willy Colón En el profundo De mi corazón Soy malo Estos malditos Cagas palos Pienso que yo Menudo cambio De intensidad Dándole fuerza Fuerza A un mensaje A un mensaje Ya muy fuerte Pero contado De una forma Claro No estaba mostrando Sí agresividad En el ¿Cómo diría? Sí que Hay agresividad En la letra Incluso en la forma De expresarse Pero no en el tono Y ahora ha cambiado Y se ha hecho Más visceral Dándole otro punto De intensidad Al tema Cuando ya es Bastante intenso Yo no estoy claro Que no soy un coño De madre Mis hermanos Yo soy la vida Y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia Y su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por su fachada Me se va a mierda A ver Real Real Es un rato O sea Yo no creo Que haya Un nivel más alto De realidad En el arte No lo creo O sea Mostrar Estas letras Con Que representan La vida Que ha tenido Que no ha sido Una vida fácil Sumado A la inteligencia Que tiene Es que me parece Un artista De diez De diez De diez Que quede claro No de nueve con nueve De diez Hay una diferencia Dura, putas y fama Esta canción No es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y notas que las que te dicen Que te aman Me miran con gana Me sabe culo el flow Y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres A González afuera Y te invito a una cancha Hasta que alguno De los dos se muera Un coño de madre Caballero Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde me haste Sin metáforas Bastante Una mano te corta A la otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras me voy En tu tumba triste Que suba la mano El que no crea en nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Y nos veamos En el infierno Pa' volvete a matar Yo Dios no puede duplicarme Lo que pienso Cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar al infierno Y a mí no me digas Tu hermano Que pa' ti soy cáncer Vero Rony Tronco El mamagüevo Cuídese de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía Al advertirme De esta vida puerca No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Deja de llorar Maldita puta Que no he botado lágrimas Una cruda letra De alguien que ha sufrido Una cruda realidad He estado leyendo Sobre Can Cerbero Y claro Es que estaba rapeando Desde los 11 años Pero debería ser ya Muy maduro Me gustaría escuchar A los 11 años Que escribía Igual me equivoco Igual me equivoco Y la transición Fue muy rápida De la infancia A la madurez Pero Con 20 y pocos años No es nada normal A ver No es normal Unas letras De tan altísimo nivel De poeta De filósofo De calle De calle Porque un poeta O un filósofo No escribe así Pero Pero él sí Porque es su realidad Y te lo lanza Es decir Si el mensaje va con sangre Es la sensación Que me da a mí Cuando Cuando lo escucho Me hace que me traspase La palestad Si es sangre Me salpica Y es molesto Pero es un real Es una realidad Yo no lo conocía Y es real Aunque no creáis Mucha gente de Latinoamérica De España Pues muchas cosas Pues me llegan Y luego depende De la circunstancia No sé He sido rockero Yo he tenido mis grupos De rock Y de metal Durante muchos años También he trabajado Y he cantado en orquesta Y eso me hace tener Una visibilidad musical Mucho más amplia Que la mayoría De compañeros De rock Y bueno También escuchaba rap Pero Sí Algún compañero De algún grupo De música Que le gustaba Algo de rap Y yo Pues escuchaba algo de rap Pero un poco más Aparte de escuchar rap Por mí mismo Digamos que Con la influencia De gente alrededor No escuchaban rap Entonces Yo he ido Muy por mi cuenta Y si ya cuesta Que entre a veces A mi cosita de Latinoamérica Aquí en España Pues imaginaos ya Mi situación A ver gente Si apoyáis este vídeo Porque al ser así Va a haberme De cancerbero Porque yo quiero Reaccionar a él Por primera vez Y con vosotros Así que ya sabéis Si os gusta este tipo De contenido Dadle apoyo ¿De acuerdo? Me despido con un pesazo Ah y seguidme en Instagram En TikTok Marcos Barbas Igual que el canal de YouTube Bueno Nos vemos En el próximo vídeo Chao